Me toca el honor y el privilegio de en esta jornada que vamos a tener de este mes dedicada a la mujer que deberíamos de reconocer a las mujeres poderosas y virtuosas y mujeres emprendedoras de Leudin Global durante todo el año por todo el trabajo maravilloso que realiza. Pero quizás voy a presentar a una persona como ustedes, porque Zika, hermana, esposa, emprendedora, profesional, madre. Adicionalmente a todo eso, emprendió, dejó su país de origen, Colombia, y luego tomó la decisión de venirse junto a su pareja y su familia a emprender en Estados Unidos, como muchos de ustedes, como muchas de ustedes que comenzaron de abajo, que nos vinimos desde nuestros países buscando una oportunidad, buscando una mejor calidad de vida para todo eso, para toda nuestra familia. Pero adicionalmente ella dirige una iglesia, ¿ok? Y apoya a diferentes tipos de grupos, mujeres, jóvenes, personas enfermas. Realmente hace una labor maravillosa. Eso yo creo que se parece mucho a ustedes, porque cumple con todas las funciones que ustedes hacen, que son profesionales, que son amas de casa, que son emprendedoras, pero que adicionalmente son servidoras, son líderes de servicio. Yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Brigitte Campo, una coche empresarial. Hola, bendiciones, Brigitte, saludos. Hola, buenos días para todos y todas las que están en esta mañana, en esta sala, y qué bueno poder compartir con ustedes. Le doy gracias a José Luis, a Duby, a Bexayda, bueno, y a todo el equipo Leudín por darme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Un espacio en el que me siento totalmente identificada, porque bueno, por la gracia de Dios, ¿verdad? Cuando José Luis mencionaba todo eso, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando ponemos en el papel o cuando tenemos que escribir, son tantas cosas las que Dios nos permite hacer en nuestra vida, especialmente a las mujeres, ¿verdad? Que somos tan polifacéticas, y Dios nos permite hacer tantas cosas que en el día a día quizás pasan desapercibidas, ¿verdad? O como decía Bexayda, como muchas veces no son reconocidas, creemos que no tienen el valor que definitivamente sí tienen. Así que, qué bueno que se propicien espacios como estos, donde Dios nos permite ver cuán valiosas somos. Toda la capacidad impresionante que nos dio a las mujeres, que José Luis nos perdona, pero es indiscutible. Aquí está. Aquí la balanza hizo así, a favor de nosotras. De hecho, dice que somos la corona de la creación. Después de Dios hacer toda la belleza que hizo, de ver todo lo que nuestros ojos hoy pueden ver, de crear al hombre, finalmente cerró su creación creándonos a nosotras, como ayuda idónea. Y qué especial es eso, porque es un valor histórico. O sea, desde el principio del mundo, la mujer ha cobrado un valor muy especial. Y qué bueno que las mujeres que hoy estamos aquí somos emprendedoras. Somos mujeres que hemos decidido creer en esos dones y esos talentos que el Señor nos entregó. Y qué bueno, desde distintos escenarios, porque sé que cada una de nosotras, de las que hoy están en esta sala, tienen contextos de vida, historias diferentes, pero ninguna menos o más valiosa. Simplemente somos únicas y, como ustedes lo decían allí, poderosas. Y saben que una vez me encontré con una definición de poder, perdón, voy a acomodarme aquí, que llamó mucho mi atención, porque el poder es la capacidad de accionar efectivamente. A veces cuando a uno le hablan de poder, mujer poderosa, déjame decirte que una mujer poderosa es la que desarrolla la capacidad de accionar efectivamente. Y para eso quiero compartirles algunas cositas. Si tienen agenda, tomen nota, porque después ustedes van a sacar aún más provecho de lo que hoy yo les traigo para compartir desde mi experiencia. Pero con la de ustedes, estos conceptos se van a enriquecer aún más. Y yo titulé la conferencia, la charla que quiero darles el día de hoy, la titulé, los no sean de una emprendedora. Los no sean de una emprendedora. Y ese primero no sean así, colóquenlo en mayúsculas sostenidas. Los no sean. Una mujer emprendedora como tú, como yo, una mujer emprendedora como Bexy, como Duby, como Lina, como todas las mujeres preciosas que están en esta sala, no puede ser temerosa. ¿Sabes por qué? Porque para el que cree, todo es posible. De hecho, miren, esta manillita que ustedes me ven allí, que algún día se las enviaré con Bexy o con Duby, yo me la coloco y todos los días recuerdo, para el que cree, todo es posible. Y este escenario, todo lo que ustedes están disfrutando, todos los premios que hoy recibieron, son el producto de alguien que un día creyó. Hasta donde conozco de la historia de los días, un día hablando con Bexy, ella me contaba un poco de su historia, de cómo inició en Estados Unidos. Todo comenzó con una creencia que hubo en su corazón, en una tierra donde ella era extranjera, donde había una cultura diferente, donde había un idioma diferente. Y cuando tú pones todos esos rótulos en tu mente y alrededor, los ves como un limitante. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer aquí? Pero hubo una creencia, ella dejó de lado el temor. Así que el primer no sea de nosotras como emprendedoras es, no seas temerosa. Para el que cree, todo es posible. Y el temor es un sentimiento que es válido, ¿saben? El día que nosotros sentimos temor, no nos debemos abrumar, porque el temor es un sentimiento que muchas veces nos permite ser precavidas, nos permite tomar en consideración cosas que nos pueden poner, que nos pueden hacer sentir vulnerables. Ese es un temor que es natural, que es propio, y que es válido que lo sintamos. Pero hay algo de lo que Dios habla, y es el dominio propio. ¿Y saben qué es? Es la capacidad de que ese temor natural que nos lleva la mayoría de las veces a guardarnos de estar en situaciones de riesgo, riesgo económico, riesgo en nuestra vida, puntualmente en nuestro caso, como emprendedora, uno de los mayores temores es el riesgo financiero, ¿verdad? Poner en riesgo de pronto un capital, que lo que yo invierta en mi tiempo y mi dinero no vaya a tener la retribución que yo estoy esperando. Pero déjame decirte que el temor, aunque es un sentimiento válido, no te puede paralizar. El temor no nos debe paralizar. Un temor sano y natural que todos tenemos y que Dios puso allí para guardarnos es un sentimiento que no nos debe paralizar. Y una frase que llegó a mi corazón y la comparto con ustedes para que la guarden y la recuerden, es que el temor no es un indicador de fracaso, sino un indicador de desafío y de crecimiento. Cuando el temor te paraliza, es nocivo, pero cuando el temor, en lugar de hacerte sentir fracasada, no sé cuántas de ustedes, cuando comenzaron su emprendimiento, dijeron, wow, no voy a poder, es demasiado grande, no se me están dando los resultados. Es un temor que en determinado momento te puede paralizar, pero cuando ese temor, cuando tú te relacionas con el temor como un desafío y como un crecimiento, entonces vemos los resultados exponenciales. Porque yo te digo algo, cuando tú emprendes, cuando tú haces algo y no sientes temores, porque es algo muy natural, porque es algo a lo que ya estás acostumbrada, pero definitivamente, cuando salimos de nuestra zona de confort, cuando nos atrevemos a hacer cosas que antes no habíamos hecho, nos relacionamos con un temor que nos está desafiando, que nos está diciendo, hay crecimiento, así que no permitas que el temor te estrese. Y recuerda, es válido sentir temor, pero no aceptamos que el temor nos paralice, por el contrario, ese sentimiento de temor nos empuja a crecer. Y tenemos que decir, wow, Dios mío, estoy sintiendo temor, es porque esto está por encima de mis capacidades. Cuando tú haces lo natural, cuando Lina se despierta en una mañana, prepara su café, hace su rutina de belleza, llama a alguien, eso es lo que ella naturalmente hace, pero cuando a Lina le llega una propuesta, cuando ve exaida o cuando dubio, cuando la llaman y le dicen, Lina, vino algo a mi corazón y te tengo este desafío. Vamos a hacer esto, 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 tenemos este proyecto. Cuando sus líderes les presentan esos proyectos, es natural que de alguna manera sintamos de primero un ápice de temor. Pero recuerden, mis emprendedoras, el temor no es una invitación a la parálisis, no es una invitación a quedarnos quietas, sino una invitación a crecer. Cuando el temor llega a tu corazón, es un aviso de que va a haber crecimiento, es un desafío a que tú puedas crecer en las metas que te has trazado. Así que no nos podemos permitir dejar de hacer algo por temor, sino más bien avanzar a pesar del temor. Me encantó una conferencia que di una amiga una vez y se titulaba Me he visto de miedo. Cuando vi el título me llamó la atención, ¿cómo así que me he visto de miedo? Entendiendo que el miedo es un sinónimo también del temor. Y ella hablaba precisamente de eso, que como emprendedores, aunque hay muchas preguntas, aunque muchas cosas no están claras, entonces nos vestimos de miedo porque a pesar del miedo, a pesar del temor, lo llevamos, pero no nos paraliza. Es un vestido que no nos pone un peso que nos paraliza, sino que al contrario, hace más interesante el desafío. Y me gusta compartir esto porque es algo que he vivido en diferentes etapas de mi vida, en diferentes emprendimientos. Diría que el más grande fue el haber venido a este país a comenzar una vida nueva, desde la actividad a la que me dedicaba, desde una nueva cultura, desde todo, con una niña de cuatro meses. Eso sucedió hace diez años. Y les digo, lo hice con temor. Ahí diría, como dice mi amiga Helen, me vestí de miedo. Me puse el traje y dije, allá vamos. Se abrió esa puerta y mi esposo decía, si Dios abre una puerta, yo voy a avanzar. No fue algo que busqué como probablemente llegó este proyecto a sus manos. Quizás no era algo que estaban buscando, pero que providencialmente Dios puso en tu camino y hoy haces parte de esta comunidad y quiero invitarte a que por encima del temor te atrevas a avanzar en el proyecto que Dios ha puesto en tus manos. ¿Saben por qué? Porque para el que cree, todo es posible. Y entonces eso es algo que necesitamos desarrollar. Creer. Y yo para creer tengo que conocer, para creerme tengo que convencer. Cuando tú crees que algo es verídico, tú lo vas a amar, tú vas a permanecer y tú a pesar del temor vas a avanzar. Necesitamos creer. Emprendedoras, para el que cree, todo es posible. Todas las historias de éxito a las que nosotros tenemos manos, todos esos nombres que hoy aparecieron en esas pantallas son el producto no de una casualidad, es el producto de muchos temores, muchos momentos de temor que seguramente esas emprendedoras tuvieron que vencer. Así que el primer no sean de la emprendedora. De una emprendedora es no seas temerosa. Para el que cree, todo es posible. Y yo tengo una tarea, a mí me gusta poner a veces tareas, yo quiero dejarle unas tareas a todas ustedes con respecto a este punto de no ser temerosa y es que tú puedas identificar tus temores para que te determines a enfrentarlos. Porque cuando nosotros nos negamos a eso, entonces eso está ahí en un área de transparencia que nunca vamos a tocar, que nunca vamos a intervenir, pero es necesario. La que dice, es que me da miedo hablar, me pongo nerviosa cuando tengo que hablar, pues enfréntalo y dale la oportunidad a Dios de que desarrolle eso en ti. Hay talentos, hay dones con los que nacemos innatos, son regalos allí que Dios nos dio, pero hay otros que Dios nos da la capacidad de desarrollar. Pero todo viene desde el vencer, el temor. Voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Yo en Colombia decía, yo no sé nada de decoración, yo, mejor dicho, de belleza y decoración es lo que menos yo sé. A mí todo eso me lo han hecho y cuando vine a este país y vi que algunas cosas no eran tan fáciles de acceder y más comenzando cuando tú todavía tienes tu mirada puesta en tu país y todo el tiempo estás pensando en cómo lo hacías allá y me di cuenta en el ejercicio de que tenía un gran don primero para decorar. Hacía unas fiestas, organizaba unos eventos que todo el mundo decía, wow, yo decía, pero todos lo dicen, ¿saben desde qué? Desde el creer, desde el atreverme, desde el pensar, en ese momento lo hacía sirviendo a Dios, como decía José Luis, mi esposo y yo, somos pastores en esta nación y desde el servicio, desde el amor, fui descubriendo y todavía sigo descubriendo muchos dones y talentos. Así que, mis emprendedoras, no sean temerosas, para el que cree, todo es posible. Así que, identifica tus temores e intencionalmente, permite que Dios intervenga en ellos. Atrévete a hacer lo que hoy dices que no puedes, porque en el ejercicio de hacerlo, en el ejercicio del creer, vas a descubrir que tienes capacidades extraordinarias. Y el segundo, no sean, uno que nos toca a la mayoría de nosotros, hombres y mujeres, no seas emocional, sé determinada en tus planes. Las emociones, hubo una frase que escuché un día y me encantó, en una de mis clases de coaching decía, el doctor decía, nosotros tenemos sentimientos, pero los sentimientos no nos pueden tener a nosotros. Ciertamente, es una realidad que todas nosotras estamos sujetas a nuestras emociones, pero nuestras emociones no nos pueden dominar. La tristeza, el cansancio, tantas emociones que entran en juego en el día a día de una mujer emprendedora, pero déjame decirte que nosotras tenemos que ser determinadas en los planes que hacemos. No podemos permitir que nuestras emociones dominen nuestro accionar. No camines por resultados, amada emprendedora, camina por propósito. Es algo que también he aprendido en el camino del emprendimiento y es que nosotros no podemos caminar por resultados porque al principio pueda que los resultados no sean los que tú esperas, pero cuando pacientemente sigues trabajando, cuando intencionalmente te sigues esforzando, te das cuenta que tu propósito te va a llevar a esos resultados esperados. entonces no nos movemos por resultados, nos movemos por propósito, aun cuando no veamos que todo lo que hemos, por todo lo que hemos trabajado o todo lo que habíamos proyectado no se da en la etapa, en el momento que pusimos en el papel o que pusimos en nuestro corazón. Emprendedora, no es tiempo de detenerte, es tiempo de revisar tu declaración de propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué decidí hacer esto? ¿Por qué Dios me dio la oportunidad de accionar en este negocio? ¿Por qué Dios me entregó este regalo? Y cuando yo estoy convencida de mi propósito, cuando yo estoy convencida de que Dios me llamó a emprender, a bendecir a otros, a tener una bendición especial en mi vida, entonces los resultados no te van a detener. Hoy en este grupo seguramente tenemos segmentado, algunos estarán en resultados mayores, otros intermedios, pero hay etapas, hay etapas en nuestra vida que tenemos que aprender a vivirla correctamente y a relacionarnos con los resultados que cada etapa brinda para poder continuar en el camino de nuestro emprendimiento. Así que no seas emocional, sé determinada. Hay un proverbio que me, hay una cita en la Biblia en Santiago 1.8 dice que el hombre de doble ánimo o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, es decir, un día quiero, otro día no quiero, un día lo amo, amo lo que hago, otro día por un resultado que no se me dio, entonces ya estoy sumida en la desesperación, en el desánimo. No podemos ser mujeres inconstantes, las emprendedoras somos mujeres de palabras, somos mujeres que nos comprometemos con nuestro propósito y cuando tú estás comprometida con tu propósito, los resultados se dan orgánicamente, naturalmente, porque es una ley de vida. Cuando tú siembras, tú vas a tener una cosecha y siempre la cosecha está de acuerdo a lo que has sembrado. Así que si una, si ustedes se han movido diligentemente, si tú has hecho la gestión bajo las indicaciones, bajo los consejos, bajo toda la instrucción que recibes de los que ya están más adelante, por delante de ti, entonces ciertamente vas a cosechar. Así que no se cansen de sembrar y de sembrar correctamente para que esos frutos sean los correctos, los esperados. Nunca cosecharemos algo diferente a lo que hemos sembrado. Así que siembra con diligencia, siembra con entusiasmo, siembra con fe, siembra con determinación, de que esto que hoy tienes en tus manos fue un regalo que Dios te dio para bendición tuya y para bendición de otros. Así que hoy creo que es un buen día para terminar la reunión en cualquier momento, revisar tu declaración de propósito y si alguna vez no lo has hecho, date la oportunidad de escribir en el papel y de poner en tu corazón cuál es mi propósito, por qué yo estoy aquí, por qué Dios me permitió. cuando tú revisas eso, encuentras tanto poder y tantas razones maravillosas para permanecer y que nada te haga desanimar ni perder el enfoque. Y un último, hemos dicho que no debemos ser temerosas. Dijimos que no debemos ser emocionales sino determinadas. No debemos ser temerosas sino creer que todo es posible y por último quiero compartirles que no debemos ser conformistas. Las emprendedoras no nos conformamos sino que somos diligentes y siempre sabemos que hay algo más de parte de Dios para nosotras. Me encanta una parte de la Biblia que dice que Dios nos da mucho más de lo que nosotros anhelamos y esperamos y en el emprendimiento en nuestras historias de emprendimiento seguramente si yo les diera el espacio para que algunas compartieran habrán muchas historias donde ustedes dicen wow, Brigitte de verdad que en muchas ocasiones recibí más de lo que esperaba. Seguramente cuando Belsaida comenzó este proyecto no lograba dimensionar a cuántos miles o millones de personas a través de este proyecto ella podía llegar pero en el avanzar paso a paso en el avanzar dentro de tu propósito te das cuenta que muchas veces recibimos más de lo que esperamos cuando trabajamos con amor y determinación los resultados de seguro van a ir por encima de nuestras expectativas y para no ser conformistas yo creé un paso a paso y es son tres palabras OPE orar planear y ejecutar nosotros necesitamos planear antes de ejecutar lo primero que hacemos y que yo hago en mi vida cuando tengo un emprendimiento cuando Dios pone algo en mi corazón es decirle a Dios Señor aquí está esto que tú has puesto en mi corazón porque cuando tú te conectas con Dios cuando tú pones esos planes delante de Dios eso aquieta tus sentimientos tus emociones y logras pensar con la paz de Dios lo que vas a planear entonces comenzamos a planear a colocar en el papel cuántas personas voy a llamar cuántas personas me voy a proponer visitar a cuántas mujeres me voy a proponer bendecir y que conozcan esto que Dios ha puesto en mi camino y luego ejecutamos ¿saben por qué es bueno planear antes de ejecutar? porque en el ejercicio de planear vemos cosas que en la mente pueda que no estén tan claras te llega a tu mente una idea te llega a tu mente una estrategia pero cuando tú la pones en el papel esa estrategia recibe orden le damos cuerpo al pensamiento le ponemos como digo yo carne y hueso al pensamiento o a la idea y luego que planeamos entonces ejecutamos comenzamos a accionar comenzamos a hacer todo eso que Dios ha puesto en el corazón hay un proverbio que dice que los planes bien pensados producen ganancia los apresurados traen pobreza y me encanta porque es exactamente lo que les estoy compartiendo cuando somos apresuradas el primer pensamiento que me llegó lo hice no tenemos que ser organizadas tomar el tiempo para planear para darle mayor forma a lo que vino a mi mente y de seguro esa estrategia va a ser de bendición para tu vida nuestras acciones hablan del compromiso que nosotros tenemos con nuestro proyecto de vida por eso cuando nosotros decimos wow yo sueño yo quiero yo anhelo todos esos anhelos y esos sueños están acompañados de acciones que son coherentes a eso que deseas siempre tus acciones van a hablar por eso es bueno revisar nuestras acciones que estoy haciendo cuánto de mi día cuánto de mi vida estoy dedicando a esto que tanto anhelo a esto que tanto quiero porque eso te va a dar una medida de cuán comprometido tú estás con ese sueño además debemos aumentar nuestra capacidad de acción efectiva y con esto termino hay tres consejos para que nosotros podamos accionar efectivamente y que es la definición que traemos de poder el poder es la capacidad de accionar efectivamente y eso nuestro poder lo aumentamos como en formación estos espacios que propicia la compañía que propicia esta familia leudín son espacios donde tú te formas donde recibes otras miradas donde tu mente se abre y recibes consejos que te ayudan a formar a pulir a incrementar el poder que Dios ha puesto en ti para accionar también nos ayuda muchísimo inspirarnos en historias de éxito en medio de nosotros hay historias de éxito que cuando las escuchamos nos animan porque nos recuerdan que para el que cree todo es posible que si alguna de nuestras compañeras logró estar allí y si yo propongo y acciono efectivamente probablemente sea la próxima en estar en ese listado en recibir un premio en bendecir a otras personas así que debemos inspirarnos en historias de éxito debemos tener un corazón dispuesto para formarnos pero también debemos atrevernos a explorar nuevas formas si lo que estás haciendo no te está dando resultados atrévete a explorar siempre nuestra mente tiene una capacidad tan amplia que en todo momento nos está proponiendo cosas selecciona lo bueno que llega a tu mente definitivamente rechaza lo que no aporta pero selecciona esos pensamientos esas ideas que llegan y atrévete a explorar con nuevas formas atrévete a hacer cosas que antes no habías hecho hacerlo si ya lo habías hecho entonces ponle un ingrediente extra algo adicional que le agregue valor a lo que estás haciendo y por último tenemos que creer en los dones y talentos naturales que Dios nos ha dado todas nosotras tenemos dones y talentos que si los dejamos allí se van a estancar pero en la medida que tú los ejercitas los dones y talentos son como un músculo nadie creció siendo un experto en determinada actividad todos llegaron al punto en el que hoy conocemos esa historia porque un día descubrieron que tenían un talento e intencionalmente trabajaron en él hasta convertirse en expertos en maestros en la materia así que probablemente nosotras no nacimos expertas para vender para hablar para comunicarnos con otros pero son distinciones que podemos hacer crecer son distinciones que podemos fortalecer en nuestra vida para accionar poderosamente así que mis queridas emprendedoras esto era lo que traía para ustedes si tienen algunas preguntas bueno yo los dejo en manos de las anfitrionas pero quiero hacer un breve resumen de lo que les he dicho hoy lo primero no seas temerosa para el que cree todo es posible no seas emocional sé determinada en tus planes y no seas conformista sé diligente porque siempre hay algo más de Dios para ti así que con ese pensamiento con todo eso los dejo para que vaya mucho más allá de lo que anhelan y esperan no seas no seas Gracias por ver el video.